Detectado un nuevo caso del virus de la gripe aviar en Costa de Marfil. Las autoridades del país han detectado la cepa letal H5N1 en una granja al este de Avillán. En los últimos seis meses el virus ha golpeado a otros países como Nigeria, Burkina Faso, Níger y Ghana. La FAO teme que la enfermedad se propague por toda la región de África Occidental.